Los Wembley, Gainfax y Lita Peso. Te voy a dejar en mi dolor, lágrimas desde esa noche. Ya no vuelvas más a pedirme perdón, con más mentiras y flores. Esta noche vamos a pedir una botellita nomás. Por cada lágrima que lloré por ti, beberé lo que ya sufrí. Ya sufrí, ya sufrí, ahora yo estoy mejor sin ti. Ya sufrí, ya sufrí, ahora yo estoy mejor sin ti. Esta noche vamos a pedir una botellita nomás. Por cada lágrima que lloré por ti, beberé lo que ya sufrí. Ya sufrí, ya sufrí, ahora yo estoy mejor sin ti. Ya sufrí, ya sufrí, ahora yo estoy mejor sin ti. Te voy a dejar en mi dolor, lágrimas desde esa noche. Ya no vuelvas más a pedirme perdón, con más mentiras y flores. Esta noche vamos a pedir una botellita nomás. Por cada lágrima que lloré por ti, beberé lo que ya sufrí. Y quien cayó en su propia miel fue el solo, solito fue. No necesito su querer, eh, solo solito fue. Eh, 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 solo solito fue. Eh, 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 solo solito fue. Eh, 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 eh. Y ya sufrí ya sufrí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También conocido por los lugareños como Shana y Timpishka. Está ubicado en el distrito de Honoria, en la región de Huánuco, a pocos kilómetros de la región Ucayali. Lo más sorprendente de Shana y Timpishka es que no se localizan volcanes cerca al río y sus aguas poseen propiedades curativas, sobrepasando los 90 grados, donde incluso es posible hervir un huevo debido a sus altas temperaturas. Sus aguas contienen azufre y otros minerales, creando un entorno único y fascinante. Para los habitantes de la región, este sitio no solo es una maravilla natural, sino también un lugar sagrado lleno de significados y leyendas ancestrales. Los geólogos que estudian la zona, entre los que destaca principalmente Andrés Russo, tiene una teoría y manifiesta que el agua del río Hirviente proviene de glaciares andinos y se adentran en zonas profundas de la tierra. Y es allí donde alcanza altas temperaturas. Sin embargo, el río Hirviente de Mayantuyaku también cuenta con su propia historia mitológica que explica su origen. Según cuentan los habitantes de la zona, los cuales atribuyen al río numerosos poderes curativos, esta agua fue creada por una enorme serpiente llamada Yakumama, un animal que se encuentra representado por una gran roca en uno de los límites del río. Aunque este lugar turístico de la Amazonía peruana es visitado principalmente para conocer el río Hirviente y ver el vapor que emanan sus aguas, en realidad Mayantuyaku cuenta con muchos atractivos más. Aquí podrás explorar y analizar una gran cantidad de plantas. Tanta es la diversidad que, según los expertos, este bosque cuenta con más de 70 especies por metro cuadrado. También podrán recorrer a pie los márgenes del afluente, donde a través de sus 6 kilómetros de largo, podrás notar los cambios de temperatura e incluso, en algunas ocasiones, necesitarás separarte del río, porque el calor es bastante extremo. Para completar tu experiencia, qué mejor que conocer cómo conviven las comunidades de la zona con el famoso río Hirviente. En Mayantuyaku encontrarás un centro de medicina xénica y podrás disfrutar de diversos rituales ceremoniales y de sanación, a través de los que sentirás una gran conexión con la naturaleza. Para llegar a este impresionante río, se debe viajar primero a Pucallpa, la principal ciudad cercana, y desde allí, tomar un transporte terrestre hacia el distrito de Honoria. Una vez en el área, es necesario realizar una caminata guiada a través de la densa selva amazónica, para acceder al río Mayantuyaku y así experimentar, de primera mano, la extremada temperatura de sus aguas. Ya saben, amigos, nuestra selva es encantadora. Debemos visitarla y conocerla toda. Esto fue De La Selva, Su Encanto. ¡Suscríbete al canal! Una selva tropical opera como un sistema vivo que conecta múltiples unidades. Desde la distancia, todo parece uno. Pero cuando nos acercamos, podemos ver las conexiones entre cada actor y el rol que cada uno juega. No hay ningún lugar en el que esto sea más visible que en la Amazonía, el bosque tropical más extenso del mundo. La Amazonía se extiende por nueve países, albergando biodiversidad e incontables culturas. La Amazonía es clave para mitigar la crisis climática, pero no solo almacena carbono, sino que absorbe el 3% de las emisiones mundiales del mismo. La creciente presión por ampliar la frontera agrícola y el acceso a recursos naturales amenaza a la Amazonía e impulsa a la selva a un punto de inflexión en el que se emite más carbono del que se absorbe. Podemos cambiar este curso. No es demasiado tarde, pero se requiere encontrar el balance entre los negocios y nuestra relación con la naturaleza. Amazonía Connect es una iniciativa que busca promover la conexión entre actores en Brasil, Colombia y Perú, todo en un esfuerzo por conservar la selva y su biodiversidad, mantener el carbono fuera de la atmósfera y mejorar los medios de vida. Amazonía Connect busca acelerar el impacto de enfoques interconectados. Esto incluye introducir prácticas agrícolas con bajas emisiones de carbono e intensificación sostenible, fortalecer acuerdos regionales inclusivos que protegen los bosques y su biodiversidad a nivel del paisaje, trabajar con el mercado para fortalecer el monitoreo y trazabilidad de sus cadenas de suministro, atraer inversión e incentivos para la transformación hacia una agricultura baja en carbono, convertir los datos con miras a aumentar la producción baja en carbono y la conservación de la biodiversidad. Amazonía Connect está creando y propiciando un ambiente que puede reducir la deforestación impulsada por las materias primas y la pérdida de hábitat, que apoya y fortalece la resiliencia de los medios de vida locales y que contribuye a los esfuerzos mundiales para evitar los efectos devastadores del cambio climático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Onamia, como su nombre lo dice, es una organización nacional de mujeres indígenas andinas y amazónicas del Perú. Tenemos base en 10 regiones del país y nuestras bases son organizaciones de mujeres indígenas, tanto en la zona andina y la zona amazónica. ¿Y por qué es importante el rol de la mujer indígena, tanto en la Amazonía como en la zona andina? Justamente porque venimos de un proceso de luchas y resistencias como mujeres indígenas. Desde el mundo occidental miran a las mujeres indígenas como artesanía, gastronomía, danza, pero nosotras las mujeres indígenas somos muchos más, somos sujetas de derechos, somos sujetas políticos. Es importante reconocer también la sabiduría de las mujeres indígenas, cómo enfrentamos, por ejemplo, el machismo, cómo enfrentamos esta crisis climática, cómo las mujeres indígenas defendemos nuestro territorio, contribuimos a una buena gobernanza territorial. Por ejemplo, en la comunidad, cuando hablamos de salud, ¿a quién acudimos? Es a la mujer, a la abuela, cuando hablamos de una buena alimentación, es a la mujer, cuando hablamos de la defensa, de la conservación de la semilla, es a la mujer, entonces, cuando hablamos del agua, es a las mujeres. Entonces, por eso es importante que las mujeres tengamos voz y voto, tengamos decisión en las asambleas comunales. Es por eso nuestra lucha por aparecer y por estar presente, sobre todo, que nos consideren como comuneras calificadas y estar presente en la junta directiva de las comunidades. ¿Por qué? Porque tenemos que ver con salud, con educación, con alimentación y con la defensa de nuestro territorio. Bueno, las mujeres indígenas, no solamente las mujeres y los pueblos indígenas, actualmente enfrentamos una de las grandes amenazas, es el despojo de nuestros territorios. Una de las deudas que el Estado peruano le tiene a nuestros pueblos originarios es la seguridad jurídica de nuestros territorios. Pero otra de las amenazas también es la crisis climática que actualmente enfrentamos. Otra de las amenazas que enfrentamos son el extractivismo, el modelo económico neoliberal que gobierna en nuestro país, que es un modelo extractivista que destruye a la madre naturaleza. Esa es una de las grandes amenazas. ¿Por qué? La lucha grande de las mujeres y pueblos indígenas es el territorio. Y si no tenemos territorio, no va a haber agua, no va a haber bosques, no va a haber soberanía alimentaria, y también estaríamos atentando en contra de la continuidad histórica como pueblos y mujeres indígenas. ¿Añábe esta crisis climática? ¿Para qué es la crisis climática? Muchos dicen cambio climático, el cambio climático siempre hubo. Nuestros ancestros han enfrentado el cambio climático, incluso esperaban los grandes aluviones y todo. Pero ahora lo que enfrentamos en la actualidad es esta crisis climática, el calentamiento global. Estamos frente a una situación que ni siquiera la pandemia nos ha podido enseñar, nos ha podido tomar conciencia porque hemos vuelto peor. Entonces, lo que estamos haciendo como seres humanos es calentar el planeta. Los glaciares se están descongelando y si los glaciares se descongelan, imagínate qué va a alimentar a los bosques amazónicos. Los ríos, los grandes ríos amazónicos, los ríos nacen de los glaciares. Entonces, es momento también de mirar de una manera integral, que no solamente esta crisis climática afecta a la Amazonía, sino también a la zona andina. Entonces, ¿de qué manera nos afecta? Han aparecido plagas, los cultivos, la yuca, el plátano, están siendo absorbidos, dañados por plagas, las enfermedades. Ahora tú vas en este tiempo a la Amazonía, debe hacer calor y de pronto sientes frío. Entonces, y también vienen los grandes, la creciente se lleva toda tu producción. Entonces, ¿quién te repara esto? ¿El alcalde? No. Entonces, nosotros lo que hacemos es justamente con nuestra sabiduría, con nuestra ciencia y tecnología ancestral, vamos enfrentando esta crisis climática. Ahí, por ejemplo, el tema de adaptación, cómo los pueblos nos hemos venido adaptando frente a esta crisis climática. ¿Cuál es el tema de las amenazas que tenemos en nuestras comunidades? Es el machismo. Para una mujer es difícil ser lideresa, porque cuando tú ocupas en tu cargo, en tu comunidad, toda la comunidad te señala. Tienes el primer obstáculo desde el hogar. El esposo te dice, ¿para qué vas a ser dirigente? Si vas a perder tiempo, ¿quién va a cuidar a los hijos? Entonces, nosotros tenemos que construir nuestro liderazgo desde la comunidad, desde la organización, para llegar a una organización nacional y hacer escuchar nuestras voces. Entonces, lo que necesitamos es fortalecer nuestras capacidades como mujeres indígenas, pero también necesitamos crear esas condiciones. Es por eso la importancia de las organizaciones de mujeres propiamente para poder juntas armar estas redes de apoyo y poder construir estos liderazgos. Bueno, nosotros venimos trabajando desde las comunidades en el tema de los estatutos comunales, cómo proteger, cómo contribuir a proteger, a conservar la gobernanza territorial, visibilizar el rol de la mujer. Y también tenemos escuelas de formación política en la cual fortalecemos, contribuimos a fortalecer las capacidades tanto de comuneros, comuneras, para poder defender sus territorios. Entonces, es eso que venimos trabajando como organización y es importante porque cuando tú conoces tu derecho, vas a poder enfrentar diversas amenazas también en nuestras comunidades. A nivel mundial se está hablando del fondo de daños y pérdidas. Muchas veces estos fondos no llegan directamente a las comunidades. Se quedan en las ONGs, se quedan en las organizaciones nacionales, pero a través de este piloto de reciprocidad frente a la crisis climática estamos trabajando con tres comunidades de selva central en la cual hacemos que lleguen directamente a las comunidades impactadas, sobre todo sobre la crisis climática. Como te decía, se pierden muchos cultivos, se pierde muchísimo, entonces queremos que llegue a las comunidades para que... y hemos visto buenos resultados. Justamente las comunidades vienen mejorando sus cultivos, trabajando para ellos mismos, se ha visto también que hay unión familiar, pero como decimos, es un piloto. ¿Tima, Tima, Pashini, Piña, Abetakotaná, querimeca, Ken, Zaheita, Keka? Sí, en primer lugar, nuevamente agradecerles la invitación y sobre todo recalcar que las mujeres indígenas, tanto andinas y amazónicas, somos sujetas de derecho, que tenemos derecho a organizarnos, a conformarnos en una organización de mujeres. No somos un árbol más, no somos un tamaño más para pertenecerle a alguien, sino tenemos derecho a construir nuestras propias redes de apoyo, nuestra propia organización y luchar colectivamente y contribuir también a la comunidad con toda nuestra sabiduría. Gracias, Pashanqui. Sí, 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 sí. Gracias, Pashanqui. o Bernet ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, con gusto. Ya, la pronunciación es... Me estoy refiriendo en el castellano, enseñemos a los niños a cuidar a la Amazonía. Esto es en lengua xánica. ¿Qué tal? ¿Ya tiene algún conocimiento? ¿Se ha acercado al pueblo xánica alguna vez? Yo soy maestra, directora de la UGEL Oxapampa y es una provincia pluricultural y multilingüe. Y se están desarrollando a nivel de UGEL varios proyectos para fortalecer las lenguas originarias y cuidar el medio ambiente. Hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estoy enseñando palabras en xánica. Ayúdame a leer esta frase. Ya, mira. ¿Puedes repetir conmigo? Abameyeteri, Hananequipe, Yamakoyetiaro, Amazonía. Hermano, me contabas en interno que tú también eres de otro pueblo de la Amazonía. Cuéntame, ¿de qué pueblo originario eres? Soy del departamento de Amazonas. Hablo una lengua originaria que es One Piece. El One Piece. ¿Y cómo diríamos en castellano? Esto significa en castellano, enseñamos a los niños a cuidar a la Amazonía. En One Piece, ¿cómo se diría? Perfecto. Hola amigo, ¿qué tal? Estoy enseñando palabras en xánica. Ayúdame a leer esta frase, por favor. Permítame. A ver, Abameyeteri, Hananequipe, Yamakoyetiaro, Amazonía. Bien. La pronunciación es Abameyeteri, Hananequipe, Yamakoyetiaro, Amazonía. Bueno, esta es en la lengua xánica. Me estoy refiriendo en castellano. Enseñemos a los niños o niñas a cuidar a la Amazonía. ¿Qué le parece? Interesante. Muy bonito. Bien. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Esto fue... ¡Picantero Abidori! Dilo tú también. Dilo tú también. Árboles, Inchatope, Inchatope, Frutas, Chochoquipe, Chochoquipe, Flores, Inchateaquipe, Inchateaquipe, Raíz, Oxitza, Oxitza. ¡Picantero Abidori! ¡Picantero Abidori! ¡Picantero Abidori! ¡Picantero Abidori! El maduro con queso, el tacacho con cecina. En aceite calientito, limpiecito, se pone el maduro enterito, solamente se le hace un corte al centro. Lo abres un poquito para que se tome la forma porque si no se queda pegado y no hay forma después de poderlo rellenar. A esto se le deja unos 10, 15 segundos, como es cecina ya es precocida, solamente para que agarre ese saborcito de frito. Rellenamos bien de quesito y flameamos. Se le da una pequeña flameadita para que se le haga una costrita encima del queso, tenga ese saborcito ahumado. Le echamos la cinta frita. Le echamos la cinta frita. Para la preparación del tacacho, lo único que tenemos que hacer es empezar pelando un par de plátanos vellacos verdes, no pintón. Si no te va a salir aguado ese placacho. Así te tiene que quedar el plátano ya peladito, sin nada de cáscara. Una vez ya están todos los platanitos pelados, lo único que hacemos es un corte por la mitad. Se pone el platanito por aproximadamente unos 7 o 10 minutos, que cocine el centro también. Sabes si tu plátano ya está para el tacacho o no, si todavía no sabes medirle el tiempo es partirlo en dos. Esto obviamente todavía le falta. Tiene que estar amarillito todo el centro, para poder ya una vez sacarlo y empezar a machacarlo. En este punto ya está ya el plátano, para que no salga remojado en aceite el tacacho. Recuerden que el plátano chupa bastante aceite. Ya una vez que tienes el plátano frito, la cecina, empezar a machacar. En este punto ya lo que hacemos es agregarle el pellejito. Se hubiera hubiera bien calentito, bien calentito. La manteca. Ya una vez que vemos que todo está bien incorporado, le empezamos a dar la forma. Y así es como se prepara un tacachito. Ahora solo queda emplatar. Y recuerden que todo entra por los ojos, así que se le decora el plato. Y ahí está. En la entradita tenemos también el pequepeque con quesito y cecina. El tacachito con cecina. Su infaltable esquisito de cocona para acompañar los platitos aquí. Bien picantito con su charapita. Refresquito de cocona y cam cam. Eso es todo lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego de prof weil locations los próximos años에 van a tomar las puertas, loshel omdatños no hayấ packs y no hay más. Lo sacan con su ch alteridad. Los cub卵 son los que se le ha hecho un poco de que no se me ha hecho nada. Doña Irma Baneo, a sus 78 años, Doña Irma Baneo Vásquez, asegura que continúa aprendiendo. Es considerada la eterna aprendiz de la cultura yine Pueblo originario que desde muy joven la acogió en Cepagua, Ucayali Tras llegar de Pucallpa, donde la acogieron y enseñaron todas sus costumbres y tradiciones Cuando Doña Irma cumplió 15 años, sus padres decidieron mudarse a una localidad más tranquila Alejados de los conflictos de aquella época Y con la idea de que su hija tenga una conexión más fuerte con la naturaleza Pasaron los años y Doña Irma aprendió a hacer telares, platillos, trajes tradicionales y cerámicas Según cuenta, su manera de trabajar, su fortaleza y dedicación La han empujado a salir adelante y no darse por vencida A su edad longeva, es fuente de conocimientos ancestrales Y enseña a niños y adultos sobre la cultura yine Además de sus clases de cerámica, bordados y más Vive con su hija Milda y es usuaria del programa Pensión 65 Y se ha convertido en una sabia de su localidad por la transmisión cultural que lleva a cabo El 24 de septiembre, Doña Irma cumplirá 79 años Y solo espera conservar su energía Para seguir contribuyendo en la identidad cultural de su amado pueblo ¡Suscríbete al canal! 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 La cultura amazonica. Los detingos maría, en el perú, y el mundo entero, ¡eh!, 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 ¡ Y que bonito que baila, bailando Moviste la cadera, moviendo los sombritos